Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay chavos que no lograron entrar a la universidad porque no pasaron el examen o porque ya no había cupo o porque se atrasaron con materias del año anterior. Es decir, tuvieron que quedarse un semestre o un año sin estudiar. Entonces, para que no se queden en la casa, nada más ahí pasándosela bien y como de vacaciones, hoy está con nosotros Irma Flores. Ella es directora general de Red Ring. Ella nos va a decir cómo hacer para que estos chavos se ocupen en algo. Ella, entre otras de sus virtudes, es reclutadora, por ejemplo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Marta, muchas gracias. Oye, que claro, los chavos dirán, hay un periodo sabático, descanso y hago y mientras. No están para descansar todavía, ¿no? Claro, no. O sea, están en una edad en que no necesitan tampoco... Y claro, estar prácticamente sin aprovechar. Fíjate que este momento en donde no encontraron ellos una oportunidad en la universidad o en alguna carrera o para estudiar lo que estén tratando de estudiar. Es muy importante que lo tomen como una oportunidad. Es decir, ¿qué pueden hacer? Pueden ampliar sus estudios, sus, por ejemplo, aleatorios, ¿no? Que podrían ser algún idioma, ¿no? Computación, actualizarse en algo que les guste, que sepan que hoy en el mercado se está buscando justamente para contratar personal. Claro, es lo que menos se les antoja. Sí, claro. O sea, si le dices, a ver, andas muy mal en matemáticas, métete a una clasecita, no sé qué. Claro que es lo que menos se les antoja. Sí, es lo que menos se puede antojar, pero deben de entender que justamente a partir de que ya están entrando a una etapa en donde están buscando ya una carrera, están formando su currículum. Entonces, es muy importante que no dejen periodos abiertos en su currícula en donde parezca que no hicieron nada en un año, ¿no? Porque entonces, como no había escuela, entonces estuve un año sin hacer nada. Entonces, fíjate que cómo le pueden dar un cambio a esta situación que puede ser negativa, algo positivo, que puede ser de que me metí a estudiar inglés, me metí a estudiar francés, me metí a estudiar computación, me actualicé en cierto X o Y tecnología, ¿no? O inclusive buscar trabajos. Exactamente, que ese es el tema bien importante, ¿no? Porque muchos jóvenes se quejan de es que quiero buscar un trabajo y entonces, como no tengo experiencia, pues no me dieron el trabajo. Entonces, este es un momento de oportunidad. No tuve oportunidad de entrar a la escuela, no tuve cupo en la universidad, pero ¿qué crees? Sí estudié un año, sí estudié seis meses en una empresa que me dieron oportunidad de ser, por ejemplo, becario, practicante, hice un trainee, ahora ya sé hacer pólizas contables o ya puedo hacer algún control administrativo o ya tuve una oportunidad de tener un desarrollo tal en donde ya ese periodo que estuvo sin estudios se vuelve algo positivo, te fijas en un currículum. Entonces, es transformado. ¿Y qué tanto las empresas están dispuestas a tener a estos chavos como becarios? ¿No? Este... Que no saben hacer todavía para lo que van a estudiar, apenas van a entrar a la universidad, entonces no saben bien, pero, bueno, tienen la voluntad y pueden empezar como a... Claro. Pero no le cuestan a una empresa, ¿no? Los tienes ahí sin pagarles y te pueden... Sí, mira, es el momento de invertir, ¿no? Porque al final sí hay empresas que te dan ayuda de transporte o sí hay empresas que te dan una ayuda muy significativa porque sumamente eres una persona que estás como becario, como practicante, no tienes experiencia. Estás aprendiendo, ¿no? Tienes la oportunidad de estar en esta empresa, pero sí hay muchas, ¿eh? Que te dan la oportunidad de entrar y de obviamente estar... No vas a llegar a un nivel gerencial, por supuesto, pero estás con gente que sí sabe y estás aprendiendo lo que sabe. Entonces, están escuchando cómo se mueve dentro, a lo mejor un tipo de operación en una empresa, etcétera, y por supuesto existen. Pero entonces el estudiante o esta persona debe de tener clarísimo que no va a llegar buscando no sé qué sueldo, ¿no? Tiene que llegar a invertir también en su currículum. Y esta inversión es justamente tener experiencia y desarrollar sus capacidades, sus habilidades, sus aptitudes y por qué no empezar a encontrar ya una carrera dentro de esa misma empresa, ¿eh? O a lo mejor estabas pensando en estudiar comunicación y entonces en lo que estás de becario te metes a una empresa que tenga que ver con eso. Y no te gusta. Ya que estás adentro, cuando lo ves en la práctica, dices, ay, qué horror, yo pensé que estaba más padre, esto está horrible, ¿para qué estudio, para llegar? ¿No? A lo mejor dices, voy a ser ingeniero. A lo mejor te cambia ahí el panorama de lo que pensabas o quieres estudiar contabilidad. Te metes a un despacho en lo que entras a la escuela a ver qué, a traer café. Y no te gusta, ¿no? A lo mejor puedes ahí descubrir que no estás en el camino correcto. Sí, claro, encuentras una rama dentro de una empresa que te llama muchísimo la atención y empiezas, como te dije, a tener un... Y están en puestos directivos. Y es un orgullo que no sabes, porque al final entraron, apostaron, invirtieron, creen en ellos y justamente se desarrollan de tal forma, profesionalmente adentro, que están en estas posiciones actualmente. Entonces, de verdad, es bien importante pasar esto negativo, de me quedé sin trabajo, me quedé, perdón, me quedé sin escuela, sin lugar, ¿para qué? A ver, voy a desarrollarme como persona en la parte laboral, en la parte de actualización de estudios. Eso es bien importante para que tu cómicum suba y puedas conseguir mañana un trabajo muchísimo mejor o desarrollarte ahí. Y además, yo sí creo que aunque no sea de lo que tú quieres o dirigido hacia tu carrera, de lo que sea. O sea, meterte a trabajar en una cafetería seis meses, te da sentido de responsabilidad y de cosas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y sabes que hay un punto bien importante. De disciplina y de experiencia en una chamba y horario. De cosas, cosas. Sí, estás viendo ya una rutina, estás viendo, eres responsable, tienes toda esta parte que te va a ayudar a desarrollarte como persona, por supuesto. ¿Dónde pueden localizarte, Irma? ¿Tienes algún correo, algún Twitter, algo? Sí, claro. Nuestro Twitter es arroba redringmx y nuestra página de Facebook es perdón, sí, es www.red-medioring.mx Bueno, ahí pueden localizar si tienen algunas preguntas o, bueno, a lo mejor tú puedes de pronto orientarles como en... Te sabrás algunas empresas donde acepten becarios, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, tenemos empresas que nos piden que les ayudemos a contactar gente que quiera este tipo de trainee o becarios o prácticas y con mucho gusto cuenten con nosotros para ello. Encantados. Capaz que yo tengo un becario listo en mi casa. Muy bien. Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.